¡Hasta que no pasa paso, de la lina al corazón! ¡No me deje de darle fuerza a su autor! ¡Hijo, de su hijo, de sus pataditas, de esta vida me doyó! ¡Hasta que no pasa miedo! ¡Es un luna, es un luna, es un luna! ¡Hasta que no pasa paso, de la lina al instante! ¡Mirale, que ojitos tiene! ¡Es idéntico a su padre! ¡Es idéntico a su padre! ¡Hasta que no pasa paso, de la lina al corazón! ¡No a que me quiera, me quiera, me quiera! ¡Hijo, de su hijo, de sus pataditas, de esta vida! ¡Hijo, de su hijo, de sus pataditas! Suena con todos los niños, les da la tuya el corazón. Se nos ponemos con la gente, si yo, si yo. Es la matita más hermosa, y el pequeño marapazo. Acá está ya con los caras, manito, polio, manito, polio. Siempre por medio en el texto Yo solo te llamo el sartén Para salir y no me lo paso El de brindar su instante Y la ley que un hijo tiene Es idéntico a su padre Es idéntico a su padre Porque a todos los niños Y de salvo al canto de Dios Y de los hombres y de los hombres Es idéntico a su padre Y de los hombres 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.